La Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza, ha culminado con gran éxito, convirtiéndose en un punto de encuentro y aprendizaje para miles de personas comprometidas con el trabajo y el medio ambiente. Este año, el evento ofreció 98 cursos virtuales y 25 presenciales en instalaciones de la Universidad Don Vasco, CECATI e ICATMI. Más de 150 ponentes de diferentes regiones como Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Querétaro, Guadalajara, entre otros, compartieron sus conocimientos y experiencias. La participación fue masiva, con más de 21.000 asistentes provenientes de diversos estados de la República y del extranjero. Las actividades ambientales fueron un pilar fundamental del evento. Destacaron iniciativas como el Recoelectrón, la recuperación de bosques y una campaña de reciclaje que movilizó a la comunidad. Queremos agradecer de manera especial al Honorable Ayuntamiento de Uruapan, la Universidad Don Vasco, Canacintra Uruapan, CECATI 117, ICATMI, TRE, la Dirección de Medio Ambiente, Recicla por Amor, Eco Enlace, La Claqueta, Info Michoacán y Diario Líder por su invaluable apoyo. Gracias a su colaboración y compromiso, la Semana de Cultura Laboral 2024 ha sido una celebración inolvidable, reforzando la conexión entre el trabajo y el respeto por la naturaleza. Nos vemos el próximo año, para seguir construyendo un futuro mejor, juntos y en armonía con la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.